Continuando con el tema de las medias móviles, uno de los usos o estrategias más comunes es el de los cruces de las medias móviles, entre ello una de media móvil rápida con otra denta. Recuerda que la rápida es la que tiene el periodo más corto, por ejemplo vamos a poner una media móvil de 20 que sería la rápida, la de color rojo y una media móvil lenta que sería una que tenga un periodo más largo, es decir que tome más datos, por ejemplo 50 y que tomará entonces los últimos datos de cierre de las últimas 50 velas. Podríamos poner las dos simples o las dos exponenciales, en este caso ya para no cambiarlo lo dejaremos en simples y de color azul. ¿En qué consiste esta estrategia? Solamente que cuando la media móvil rápida cruza desde arriba, como en este caso, a la lenta es una señal de venta y cuando la media móvil rápida, siempre es la rápida la que cruza, cruza desde abajo hacia arriba hacia arriba. A la lenta, entonces es señal de compra. Ocurre de vez en cuando señales falsas, por eso hay que combinarlo con otro tipo de indicadores como resistencias, soportes, patrones de vela. Por ejemplo, las medias móviles funcionan muy bien en el cruce en mercados en tendencia. Aquí en un mercado lateral, como puedes ver, está siendo un caos, da muchas señales falsas, pero básicamente no existe ningún sistema que esté libre de señales falsas. Entonces vamos a ver, se va moviendo el mercado, parece que va a haber un cruce de la media móvil lenta, que es esta roja, de la móvil rápida sobre la lenta, de abajo arriba, lo cual daría una señal de compra. Si te fijas, por eso se llama un indicador retrasado, porque el movimiento alcista está siendo ya bastante fuerte. Sin embargo, aún no se ha producido la señal en caso de que se produzca. Por eso es retrasado. Y ahí, se acaba de producir el corte. Entonces entraremos en compra. No se exige un stop loss generoso. Vamos a colocarlo por aquí. Y un tick profit hay que ponerlo al menos. Lo hemos puesto como a 100 el stop, pues el tick profit lo vamos a poner como a 200. Vamos sacando velas, el mercado se va moviendo, la tendencia parece que está siendo muy definida. La estrategia aquí podría ser también para la salida poner el tick profit o perseguir al precio con el stop loss. O más bien, la salida también. Si hemos entrado con motivo de un cruce de medias móviles, podemos salir con el siguiente cruce. Es decir, cuando la media móvil rápida cruce a la lenta hacia del norte al sur, entonces podremos salir en ese supuesto. Aquí tenemos el tick profit. Finalmente fue alcanzado. Sin embargo, ya que hemos entrado con motivo del cruce de medias móviles, vamos a salir con ese mismo motivo. Vamos a ver. Ahí. Aquí cerraremos la operación. Y como está a punto de cruzarse, vamos a esperar a que el cruce sea completo. Ahí. Iniciamos una venta. Porque la media móvil rápida ha cruzado a la venta de arriba a abajo. Y del mismo modo, esperamos a que se crucen. Un poco menos. Ahí. Se ve muy fácil, ¿verdad? Lo malo es que, claro, ten en cuenta el retraso que conlleva. Aquí se produjo el cruce. Sin embargo, ya había recorrido el mercado todo esto a la baja. El cruce se produjo aquí, sin embargo, el precio ya había extendido todos estos pips. Es el precio que hay que pagar. En este caso, que se están volviendo a cruzar, según la estrategia, abriríamos otra compra. Hasta que se vuelvan a cruzar entre sí. Ahí. A ver. Ahí. Es muy fácil, ¿verdad? Recuerda, las medias móviles, operar con ellas, resulta muy positivo en movimientos claramente tendenciales. Cuando el mercado está lateral, da muchísimas señales falsas. También las puedes utilizar para determinar la tendencia general. Puedes ir a un gráfico superior, poner una media móvil de 100 periodos, por ejemplo, de 200... ...y otras medias móviles de 10 o de 20 o 50, a tu gusto simplemente, pero para ver cuál es la tendencia general. Si la media móvil está inclinada hacia arriba, podrás ver, libre del ruido que representa el precio, que la tendencia es alcista. Y si está inclinada hacia el sur, que es bajista. Y de esa forma operar en consecuencia. Si es alcista, solamente buscar operaciones de compra. Y si es bajista, solamente buscar operaciones de venta. Este video ha sido grabado para TradingUnited.es Si te gusta, puedes hacer clic en me gusta. Y puedes compartirlo con un amigo en compartir.